... ...Austurias, nuestra tierra hermana. El Cares que nace en la cuenca de Valdeón y nos une a este paraíso natural. El Cares es la principal arteria fluvial que drena este espacio... ...y se interna en los picos de Europa labrando hasta Poncebos un hermoso desfiladero... ...llegando a Cabrales y donde se une a los ríos, casaño y Riveles. Es Cabrales un imponente paisaje de alta montaña. Se caracteriza por la roca al desnudo, las cumbres de formas afiladas... ...los llambriales o superficies rocosas, las grandes depresiones, los neveros. La actividad económica hasta la década de los 70 del siglo pasado... ...era la agricultura y ganadería complementada con la minería. Tras la creación de la denominación de origen protegida Cabrales en 1981... ...evolucionó esencialmente a la elaboración de esta variedad de queso azul. Visitamos la Fundación de Queso Cabrales para que nos expliquen su actividad. Pues estamos en Asturias, estamos en el Concejo de Cabrales... ...y estamos en Arenas de Cabrales. Vamos a empezar el primer programa de nuestro recorrido... ...por las bases de los picos de Europa en dirección al interior... ...y vamos a conocer un poquito de esta tierra hermana de Asturias. Empezamos en la Cueva Museo de la Fundación Cabrales. Ya estamos dentro de la Cueva Museo... ...perdón, dentro de las instalaciones de la Cueva Museo de la Fundación Cabrales. Estamos con Marianela, que es una de las personas que nos acompañan... ...en las visitas guiadas que se hacen a este recinto. Marianela, cuéntanos, cuéntanos un poquito a los espectadores... ...qué es lo que se encuentran nada más llegar a esta Cueva Museo. Bueno, lo primero, estamos en un sitio precioso del pueblo, la verdad... ...un poquito apartados del centro, cerca del parking... ...pero aquí tenemos una exposición un poquito dividida en dos partes, ¿vale? La primera parte sería dentro de la Cueva... ...ahí tenemos una pequeña exposición de fotografías, utensilios antiguos... ...también tenemos una pequeña réplica de una cabaña... Eso es para ir calentando motores. Para ir calentando motores, efectivamente. Cuando acabamos de hacer la explicación en una parte de la Cueva... ...tenemos unas escaleras que bajan a la otra, a la parte de Cueva Natural... ...que no hemos tocado, sí, tenemos ahí quesos madurando... ...de diferente tiempo de maduración, para que la gente pueda verlos desde cerca... ...porque en las otras cuevas es un poquito difícil entrar, ¿vale? Pero ahí ya les explicamos un poco el trabajo de la Cueva... ...que es casi lo que menos conoce la gente. Luego, cuando acabamos ahí, vemos un vídeo completo de toda la elaboración. ¡Qué bueno! Aparte de hablar de la elaboración dentro de la Cueva... ...ya para que lo vean punto por punto... ...y luego ya hacemos una pequeña degustación. ¡Qué bien! Para... ...hombre, al final lo importante es el producto en sí mismo. Y luego ya retornamos a donde estamos ahora... ...que es donde arranca todo... Aquí arranca todo, sí. ...donde pueden venir y comprar queso o algún otro producto. Nosotros aquí tenemos diferentes formatos de queso... ...para que el que quiera llevarse un poquito, pues pueda. Pero siempre lo decimos, nosotros también queremos que se vayan las queserías a comprar directamente. Hay veintitantas queserías... Veintiocho productores. Veintiocho productores, además todos artesanos en distintas medidas o capacidades... ...pero todos artesanos siguiendo la normativa de la DEO... ...y que vosotros estáis enseñando gracias a la fundación... ...pues estáis mostrando un poco todo. Realmente esta fundación se creó para eso, para promocionar y hacer la difusión del queso de cabrales. Realmente nosotros somos la cara visible, como dice el otro. Cuando se llega aquí a Cabrales somos el primer punto, como dice el otro. Pero sí que es verdad que nosotros lo hacemos con mucha ilusión. Es lo nuestro, es nuestra tradición. Ahí está todo. Sí, al final sí, realmente es lo interesante. Darle a conocer a gente de fuera que no conoce muy bien... ...primero el tema de los quesos azules, que en el norte los conocemos muy bien... ...pero ya un poquito más abajo, ya no tanto. Y luego, sobre todo, pues eso, esa tradición, esa unión entre ganadería, paisaje, queso y cultura general. Es lo importante. Vamos a explicarles, ¿está abierto todos los días de la semana? Está abierto todo el año. Todo el año. ¿Horarios en los que pueden venir a visitar? Pues estamos abiertos de 10 a 2 y de 4 a 8. Las visitas normalmente son a las horas y cuarto. Sí. ¿Y qué dura? ¿Una visita? ¿Una visita? Pues más o menos unos 40 o 45 minutos, por ahí. Bien, tenemos un aparcamiento aquí a nada, a 50 metros, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Visitas que pueden ser personas que vengan solas o en pareja o grupos. O grupos que ya concierten la visita previamente. Eso sería lo importante. Pues yo me gustaría entrar un poquito a ver y enseñarle al espectáculo. Pues ahora mismo vamos para allá, no hay problema. Señores, tienen que venir aquí. Si continúan, va hundiendo un poquito el aperitivo. Pero lo mejor es venir a ver... A verlo directamente, sí. Y Daniela y sus compañeras están a vuestra disposición. Bueno, pues a partir de ahora aquí empieza nuestra aventura. Vamos a ir a visitar un par de establecimientos de productores. Yo creo que los más interesantes que podemos encontrarnos dentro de estos 28 asociados. Y vamos a visitar también restaurantes, sitios donde dormir. Vamos a conocer el paisaje. Acompañen y verán lo bueno que es esto. Bueno, pues uno de los restaurantes que yo quiero presentarles a ustedes y que no se lo pueden perder es Casa Corro. Estamos en Carreña. Carreña es la cabecera del municipio, la cabecera del Consejo de Cabrales. Y está ahí esperándonos Ángel. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto no tiene ninguna pérdida. Nosotros venimos desde Cangas de Onís en dirección a Panes. Y justo en la mitad del pueblo, según entramos de Cangas de Onís a mano izquierda, tenemos Casa Corro. Así es. Casa Corro, ¿desde cuántos años ya? Pues lo primero desde 1956. Ya ha lloviado un poco, ¿eh? Mi padre y mi madre. Sí, señor. 63 años. Y luego ya desde el 70, ya según lo veis. Y hace siete años que lo he cogido. Estupendo. Oye, yo veo aquí lo primero que me encuentro en nuestros cachopos. El cachopo se ha puesto de moda y el cachopo tenéis ahí siete o ocho modalidades diferentes. Así es. Tenemos una especialidad por cada barrio del pueblo. Como ahí puedes ver, la Bárcena, la Llana, la Llosa, el Pamentar. Cada uno lleva unos diferentes rellenos. Y nos ocurrió poner el nombre de cada cachopo a cada barrio del pueblo. Eso es tirar por el pueblo como debe ser. Así es. Pero luego tienes otras cosas más, ¿no? Sí, sí, claro. Es la fabada. Supongo que no puede faltar una buena fabada. No puede faltar una buena fabada. Bueno, una buena mesa tiene que tener fabada. Sí, señor. Si no... Una buena fabada, unas faves, ¿qué más cosas? Faves, faves con almejas y langostinos. Y luego tenemos el pote asturiano. El pote que tampoco puede faltar un buen pote. También es primordial. Oye, y luego yo sí digo, oye, estoy aquí a media tarde porque voy a picar un poco. Ya no quiero algo tan potente. También tenemos raciones y tenemos de todo eso. Sí, sí, por supuesto. Tenemos raciones de todo. Croquetas, empanada, calamar. Tenemos de todo. Tablas de quesos, tablas de embutidos. Qué bueno. Quesos que no pueden faltar. Que no pueden faltar el queso de cabrales, claro. Señor. Oye, vamos a ver un poquito todas las instalaciones que tienes. Aquí tienes una terraza que esto es una super pasada. Esto por las tardes tiene que ser glorioso estar aquí. Por el invierno es un poco más frío, pero por el verano se está de cine. Esto es una maravilla. Vamos allí, que tienes ahí preparada una sidrina. Y yo creo que la sidra en Asturias es algo que no se puede perder tampoco. Exacto. Bueno, pues estamos aquí. Oye, cómo se agradece esta sombra. Este airecillo, esta brisa que está aquí viendo pasar los coches. Entonces, viendo toda la gente cómo va y viene, bueno, pues a Cangas, a Covadonga y a disfrutar de estos paisajes. Así es. Oye, aquí aparte de venir a comer y a tomar unas sidras, también tenemos habitaciones, ¿no? También, tenemos nueve habitaciones, todas con baño y televisión. Y bueno. Pues es estupendo. Aquí estáis dando un servicio completo. Y lo que estoy viendo es que tienes un tirador de sidra, pues muy especial, ¿no? Muy personalizado y con el paisano que le apretamos aquí la boina y tira la sidra que echa mixtos. Así es. Pero esto tiene un secreto, ¿no? Este es un tirador. Sí, estos son, bueno, los hace mi cuñado y no están en todos los restaurantes. Están en sitios donde... Que esto los comercializas, es decir, que si alguien quiere uno, se te lo pide a ti y tú te encargas de... Sí, sí, se los vende, o sea, a través de mi cuñado es el que los hace y se venden muy bien, muy, muy, muchos. ¿Y este es un modelo que tiene o hay alguna variación? No, no, es exclusiva. Bueno, pues aquí tenemos también otra cosa curiosa y además simpática porque esto para tener en casa una bodega ahora para el verano y darle caña a la sidra. Así es, además con una carga tiene para muchas botellas, o sea, no hay... Sí, señor, porque esto se recarga o... Sí, tiene aquí el cargador y se pone la luz, se recarga y... Fíjate, tiene aquí... Yo estaba viendo esto, digo, a lo mejor es para otra cosa, pero fíjate, es para recargarlo. Sí, sí. Estupendo. Se carga y tira unas cuantas cajas. Y tira unas cuantas botellas, o sea, que pones aquí la caja al lado y... Sí, además esto en el comedor, pues no debe ser una sidrería no tan típica de escanciadores, entonces tenemos esto. Que te quita mucho trabajo y aquí cada uno echa lo que quiere y lo tienes en el comedor que no mancha. Oye, aquí venimos a comer el menú del día de lunes a domingo, siempre el mismo menú. Bueno, el mismo menú, siempre el mismo precio. No hay nada de precios especiales los fines de semana aquí. Eso es, son todos los hombres. Y hoy hemos estado comiendo aquí, yo se lo digo a ustedes porque están viendo los platos que hemos estado comiendo aquí, donde tenemos lo que él ha dicho, la fabada, las faves con almejas, la encerradilla rusa, el pote. Porque tienes unos menús súper atractivos y con unos segundos platos impresionantes. Porque el cachopo de menú es un señor cachopo. Porque esos otros que hemos visto ahí son diferentes. Esos son cachopos de cartas y estos son del cachopo de menú, va con un filete de cerdo, con jamón, cebolla caramelizada y queso. Estupendo. Y luego los otros... Bueno, pero es un filetón. Sí, bueno. A lo mejor dicen, no, es un filetón. Se trata de que venga a comer, que coma y que vaya contento. Y que no pase hambre. Y que se quede contento. Y luego el otro de esos que habíamos hablado son cachopos. Sí, sí. Para una persona... Son cachopos grandes que más bien, pues, hombre, alguien los come, pero normalmente para dos. Para dos personas. Sí. Oye, y hablando del cachopo, también me habías comentado que ahora, dentro de unos días, a mitad de junio, está el especial del cachopo, ¿no? La celebración especial. Sí, el día 14 me parece que es. Este es el fin de semana del 14, me parece que es. Es por el corpus, ¿no? Sí, por el corpus. Hacemos una jornada del cachopo aquí, que también tenemos... No sé, un día dedicado solamente a vender cachopos y a... Y a disfrutar del cachopo. Sí, señor. Pues, aquí tenemos una cita que no podemos faltar, el venir a disfrutar. Del paisaje, ya lo estamos viendo y lo seguiremos viendo durante todo el programa. Pero, aparte del paisaje, disfrutar de la comida. Estamos en una zona maravillosa, con un paisaje excelente, con buena gente y con buen producto. Porque nos decía tu mujer, su mujer Elena, que hay que mencionarla porque si no... La cocinera, la cocinera, el alma mater de... Es el alma de esta casa, en definitiva. Nos decía que, ¿cuál es el secreto de la fabada o del pote ese que ha estado preparándonos para comer? Dice, el producto. El producto y el tiempo. Sí, el tiempo. Es dejarlo ahí, que poco a poco haya jugo. Que tarde sus horas, conveniente, señor. Claro. Y eso es lo que saben hacer y saben hacerlo bien. Y ustedes tienen que venir aquí y probarlo. Van a disfrutar como hemos disfrutado nosotros. Ángel, seguimos contigo porque esto es una pasada. Muchas gracias. Pues en la arena de Cabrales, justo según salimos en dirección a Panes, está Vega Tordín. Sí, sí, Vega Tordín. Vega Tordín, que es la que sería donde estamos ahora con Dorita. Sí, sí. Dorita, que es la quinta, pero es la madre de la sexta generación. Sí, sí. Los tengo trabajando aquí ya conmigo, ¿no? Sí, señora. Ahí hemos dejado a Isabel dándole caña y tu hijo que anda también por ahí, que estuvo el otro día con nosotros. Oye, ¿estamos delante de qué? Porque nos estabas explicando y te lo hemos dejado. Esta es la majada de Tordín, lo que da el nombre a las instalaciones y a la que sería que nos desapareció. Bueno, fue donde empezaron mis antepasados el origen del pastoreo, de la elaboración del queso de Cabrales. Es decir, que aquí era donde se hacía el queso, donde se preparaba y todo. Sí. Y en esa cabaña es donde tú... Aquí, concretamente, en esta cabaña de aquí fue donde yo vivía con los huelos míos. Sí, señor. Las personas que me transmitieron el amor y la pasión por el cabrón, sin lugar a duda. Yo, desde que mis hijos los traía aquí, pensé que yo quería otra forma de vida para ellos, porque esto es una vida esclava. Y esto lo tienes que mamar. Sí. Porque si no, no se saca nada ni aquí ni en ningún trabajo, efectivamente. Es que, entre otras cosas, no es solamente hacer queso. El queso de aquí es leche de vaca de su rebaño, exclusivamente de los huesos. Oye, aquí nos has preparado un poquito una exposición de todo lo que vosotros hacéis en esta casa. O sea, hacéis tres tipos de... Bueno, perdón, tengo uno que es el reserva, pero ahora mismo lo tenemos agotado, ¿no? Que ese ya va como a meses de maduración. Sí. Todo parte de un queso, el de Vega de Tordín, este, de la pegatina blanca, ¿no? Sí. A medida que van pasando los meses, le vamos dando una puntuación y una calidad, ¿no? Un nombre, un selecto, que va dependiendo de los meses de maduración y los matices que encontremos en el buque, en el paladar, ¿no? Ah, este sería el reserva, efectivamente. En este momento no hay, pero que bueno, que estamos... Bueno, este está en cueva esperando a que llegue este día para darle la calidad que nosotros le damos al canso, ¿no? Luego sería este, que sería el... Todo parte, todo parte de aquí, todo parte de este. De este vamos sacando un selecto y del selecto vamos sacando un reserva, dependiendo todo de la maduración en la cueva, los meses de maduración en cueva. Perfecto. Al ser cuevas naturales, unas veces lo coge primero y otras veces tarda más en coger estos matices y estos sabores que nosotros le encontramos en el buque, en el paladar al queso, ¿no? Y vosotros las presentaciones que tenéis es en queso entero, en medios quesos, en cuñas... Y eso es un... esto es un paté. Antiguamente en mi casa se llamaba queso mallau, ¿no? Porque en asturiano mallar, machacar, ¿no? Sí. Entonces el queso que estuviera en la cueva ya con... que estuviera ya fuerte, pues se machacaba y se metía en tarros de barro... Para conservarlo. Para conservarlo, efectivamente. Y entonces, bueno, pues todo va cambiando, ¿no? Claro, sí. Lo vamos cambiando. Esto es un paté ahora mismo. Y eso, para comer untado, para decir, bueno, pues voy a prepararme unas tostitas... Brutal está. Esto es una pasada. Brutal, porque nuestro queso no es un queso muy fuerte, es un queso suave, que te tiene que dejar un aroma agradable en el sentido del olfato y siempre que nos huela bien el producto nos va a invitar a comer, ¿no? Sí. Oye, ¿y esto que tienes aquí que lo tenías escondido? Hombre, esto es un verdadero manjar también, ¿no? Esto es un helado de queso de cabrales. O sea, esto es helado... Es verdaderamente delicioso, ¿no? Bueno, yo este me lo voy a llevar, este ya no entra allí dentro. No, 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 para nada, para vosotros. Sí, señor. Yo creo que ustedes tienen que venir a conocerles porque merece la pena. Entre otras cosas, porque tiene una cosa súper importante, que son visitas guiadas. De lunes a domingo pueden ustedes venir solos, en grupo, hasta un máximo de 30 personas, ¿no? Sí, mañana tenemos un autobús y unos ucranianos también. Que deberían de ustedes, si quieren venir a hacer una visita guiada, pues deberían de venir a llamar por teléfono y reservar. Bueno, en la visita guiada vosotros enseñáis las vacas, les habláis de que todo lo que comen es natural 100%. Las hierbas que vemos ahí y los complementos que es a base de cereales y todo producto natural. Sí, 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 sí. Les enseñáis un poquito cómo es el procedimiento. Les enseñáis el queso y les dais a catar. Sí, 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 sí. Y todo eso lo podemos ver aquí. Un día de diario, un domingo, un festivo, un sábado. Venir aquí, disfrutar como estamos disfrutando nosotros. Y por favor, llevarnos aunque solo sea una cuña y volváis a por más. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Solamente les tengo que decir que no dejen de venir a ver a Vega Tordín, a ver a Dorita, a ver a Isabel, a ver a tu hijo, ¿qué se llama? José Vicente. José Vicente, a toda la familia. A las vacas, a los terneros, donde los niños les dan el biberón. Bueno, pues muchas gracias por venir a visitarnos y conocer algo más que hay en Cabrales, aparte de picos. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues saliendo de la quesería a la salida de Arenas de Cabrales, continuando para Panes, nos encontramos con la casa de Juan Sabeli. Tenemos a Sabi con nosotros. Sabi es el responsable de este jardín, porque esto la verdad es que es una pasada. Además, hoy hemos elegido el día mejor para venir a Vega Tordín. El día ideal, la verdad que sí. Aquí estamos en un edificio que está así desde el año 2000 y que está a disfrutar todo lo que hay que quiera, pues aquí le tenemos a disfrutar desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre. Es decir, estamos en plena campaña de venir a, ¿cuántas habitaciones me habías comentado? 15. A 15 habitaciones y a disfrutar de un restaurante y de una cafetería con una selección de cervezas que ahora Sabi nos va a enseñar. Bueno, pues aquí estamos en la cafetería. Una cafetería que podemos estar aquí pasando un rato, charlando y disfrutando, pues como nos decía Sabi, de cervezas, donde tienes prácticamente de todo. Bueno, 52 cervezas diferentes, que supongo que la joya de la corona serán las cervezas de la zona. Sí, tenemos asturianas, tenemos unas nueve más o menos ahora mismo. Ahora en nuestro caja tenemos, por ejemplo, una metalipa que se hace aquí en Coyoto, que otro día de un campanato en Barcelona, quedó la primera entre 1.100 cervezas. También tenemos de Cantabria, de País Vasco y luego las genéricas también. Sabi nos ha estado explicando un poquito todo lo que aquí se hace. Aquí lo que se hace es venir a descansar y venir a disfrutar también de un restaurante que a mediodía no se abre, se abre solamente por las tardes, noches, ¿no? Eso es. Es decir, aquí si queremos venir a degustar una comida muy especial que ahora vamos a ver o venir a comer unas hamburguesas también súper especiales. ¿Cuánta selección de hamburguesas tenéis? Tenemos 15. 15, vale. Lo podemos analizar todo, desde la carne, el pan, el queso, lo que uno quiera. Aquí ahora si habláramos de hamburguesas, bueno, luego las vamos a ver, pero sí, ¿qué tipo de hamburguesa es la que más solicita la gente? Ahora mismo una que se llama la incomprendida, que es a base de una carrillera de cerdo ibérica guisada, con un queso de, en este caso, ponemos un queso gouda de cara y miel y un pan de berioz, que es un pan dulce, que le da un punto a la hamburguesa un poquito diferente. Bueno, luego ha acompañado una buena cerveza, un buen vino. Y con estas vistas ya no se puede pedir más. Tranquilidad sobre todo y un sitio estupendo para pasar el rato o una semana o lo que nos dé. Antes de que se nos complique un poco la vida viendo aquello, aquí en la cafetería a partir de mediodía es cuando podemos venir, ¿no? A partir de las 4 de la tarde a tomar ya el cafetito y una buena copa y a disfrutar. Bueno, pues vamos ahora a ver un poquito lo que es el comedor. Bueno, pues aquí tenemos un poco la muestra de lo que es un menú del día. Un menú del día de hoy, por ejemplo. Es el de esta noche, justamente. Es decir, a partir de las 8 de la tarde yo puedo venir a degustar, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues mire, por ejemplo, aquí tenemos tres primeros, tres segundos y en este caso tenemos un apetito de bienvenida, que son unos 500 rellenos de anchoa. Luego tenemos también una ensalada de quesos de cabrales, la hacemos con un puré de tomate y una aceituna calamata. Y luego aquí tenemos un pitu calella o pollo de corral, como se llama la manzana de Asturias. Va guisado y lo que hacemos es una palata paja para hacerle un poco de la base y va con un puré de manzana de nuestros manzanos. Nosotros tenemos aquí una pomarada de 600 manzanos y aprovechamos las manzanas para hacer puré y luego así era para vender. Y luego un postre. Eso, aquí tenemos dos postres, por ejemplo. Uno sería una tarta de cazo con arándanos y luego tenemos una maceta de chocolate y menta. O sea, esto es un postre, no es un adorno, señores. Esto es el ejemplo que nos has puesto, pero si yo ahora dijera, ¿qué otras opciones tengo? No hoy, sino otro día. Por ejemplo, yo mañana también quiero venir porque me ha gustado esto. Mañana, por ejemplo, ¿qué podríamos o ayer? ¿Qué hemos tenido? Por ejemplo, ayer tuvimos un cabrito de aquí, de la zona, guisado a baja temperatura. Y lo que hacemos luego es echarle un toque de miel del cuera con unos romeros que tenemos aquí nosotros en el jardín. Y damos un punto también diferente al lechazo asado y queda muy bien, tanto el chazo como el cabrito. Y luego, por ejemplo, para mañana vamos a hacer un entrecot que va ahumado, quedamos ahumado con unas hierbas. Y se veía como una campana que al levantar sale el humo y claro, ya solamente con el olor ya te sale a la parrilla. Se me está poniendo la cabeza así un poco y eso que no hace mucho que lo hemos comido, pero bueno. Ahí tenemos una muestra de lo que son las hamburguesas. Es una hamburguesa, por ejemplo, una hamburguesa de carne de guayú. Aquí ya con un queso ahumado de pría y luego unas patas fritas que ya creo que estamos casi sin patas fritas en esa hamburguesa. Las patas fritas es el acompañamiento ideal de la hamburguesa. Y luego ya por el complemento, lo que habíamos empezado con la conversación, tenéis 15 habitaciones que las tenemos como individuales, dobles, ¿cómo son las habitaciones? Tenemos las dobles, tenemos 7 de cama de matrimonio y otras 8 de dos camas. Y lo que tenemos son unas acciones, son todas distintas, todas son exteriores o sí, tirando a rústico porque claro, estamos en picos, hay que aprovechar también la tipología. Y son bandas amplias y la verdad que estamos muy contentos con ellas y la gente también. Hombre, por supuesto. El sitio es espectacular, lo hemos visto. Las instalaciones son de tipo rústico, pero en instalaciones modernas, excepcionales, con buen aparcamiento, tranquilísimo, para venir a disfrutar, para venir a pasar unos días y para venir a degustar algo súper especial. Bien, antes de irnos, yo quería que me enseñaras esto, que la verdad que es un espectáculo, ¿no? Nunca me lo iba a haber imaginado. Esto es una cueva que tenemos pendiente de rehabilitar, que aquí se hacía queso de Cabrales porque mi abuelo en su día quiso hacer queso de Cabrales. Entonces, las cuevas en Cabrales son públicas, pero el terreno al poder comprarlo, se quedó con este, precisamente por suena de Juan Sabeli. Sí, sí. Y de hecho fue la primera quesería que hubo en Cabrales con certificado sanitario. Anda, qué bueno. Para el queso de Cabrales estuvo 5 años y luego lo dejó. Bueno, aquí lo que vemos es que tenemos un reguerillo que está continuamente con agua, donde se produce esa humedad necesaria para la maturación, ¿no? Eso es, tiene agua todo el año, viene desde la cascada del hotel, pero agua subterránea. Y lo que pasa es que ya se hundió un poquito aquí la piedra, pero antiguamente había una galería hasta el final de 20 metros y otra para detrás de 10. Entonces aquí se hacía mucho queso de Cabrales y como tiene el longo incluido, pues maduraba muy bien. Y aquí están todavía las originales. Donde se ponían los quesos a la maduración. Para secar. Y luego la otra cueva, ¿en qué consiste? La otra cueva fue un... hace más de 100 años, está documentado, que se empezó a picar para coger agua de la fuente para el pueblo. Ajá. Pero como vieron que no llegaban al final, lo dejaron ahí en veremos y entonces aprovecharon para meter ahí una réplica de la santina que, oye, que los astuarios no tienen el orgullo. Eso hay que tenerlo ahí, sí señor. Bueno, me parece una idea excelente y es otro atractivo más que tenemos aquí, que en ella a visitar cosas curiosas. Sammy, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Visitando estos lugares no solo nos encontramos con paisajes de ensueño, también nos encontramos con gente abierta, amable y con muchas ganas de pegar la hebra, como se suele decir. Ganas de enseñar y de mostrar sus productos, sus elaboraciones, sus cosas. Ganas de compartir y eso es lo que buscamos, poder compartir nuestro ocio y nuestro disfrute, ya que este es el objetivo de este espacio. No nos sentimos forasteros en este paraje. Pó de Cabrales está muy bien localizado, ¿por qué? Pues porque está entre Carreña, cabeza de Concejo y Arenas de Cabrales, que es el que da nombre a toda la zona. Pues en el medio está Pó y en el medio de Pó nos metemos un poquito para adentro y aquí está, que serían los puertos. Ahí está Rosa Bada, está haciendo queso. Vamos a hablar con ella. Bueno, aquí tenemos a Rosa haciendo una de las labores súper importante de aquí, ¿no? Que es estar pendiente cuando está preparado todo, ya el queso ha cuajado y empezar a cortar, ¿no? A cortar, sí. ¿Cuánto tiempo es desde que se prepara la cuajada y todo eso y llega el momento del corte que suele pasar? ¿Un par de horas o menos? En una hora y media, por ahí, cuaja. ¿A partir de ahí? Sí, se calienta a 25-27 grados. Luego se añade el cuajo y a partir de ahí lo dejas hora, hora y media, depende de la acidez de la leche. Sí. Cuaja. Y esto al tener también vaca, cabra y oveja, es más dura la cuajada. En temporada de primavera es vaca, cabra y oveja. ¿Y en invierno? En invierno es vaca y cabra. Lo que conseguimos con la mezcla de cabra y oveja es más potencia de sabor, ¿no? Sí, y sobre todo la cabra. Sí, la cabra que es la que más le sube. Le da más picante. Ajá. Tú ahora esto lo cortas, que lo veo que lo estás cortando muy menudito. Se corta para que se separe el suero de la cuajada. Ajá. Luego esto lo desueras. Luego lo desueras. Y luego ya empezará un... Aguajada la masa y la metes en los moldes. Después de metido en el molde, ¿es salarlo? Se deja dos días en el molde. Sí. Hasta que ya está dura la masa. Ajá. Y luego ya quitas el molde y lo salas. Un día por una parte, por una cara y otro día por la otra. Son dos días con sal. ¿Y luego después de salado y demás? Lo pasas a una cámara de secado y ahí está sobre quince días. Y ahí ya empieza a salir, ya está duro el queso y empieza a salir el penecillo. Ajá. Y entonces ya lo llevas a la cueva. A la cueva. Y en la cueva ya te coge la humedad del agua. Tú aquí sueltas la humedad del suero. Sí. Y... Y aquí lo que recupera es esa humedad. Y aquí lo que recupera es la humedad del agua. Pero ella es una humedad muy natural. Sí. Y si la cueva no tiene bastante humedad, cuando das vuelta a los quesos cada quince días, más o menos, lo humedeces con agua. Oye, pues no vamos a tener más remedio que ir hasta la cueva a que nos enseñes aquello a ver cómo es, ¿no? Sí, sí, claro. También es lo interesante, lo de la cueva. Señores, nos vamos a ir a ver una auténtica cueva donde se preparan o se maduran, donde nace el verdadero queso de Cabrales. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora ya llegamos a la cueva, recorrimos en coche 20 kilómetros, y subimos caminando una hora, desde Pandébano, que está hasta aquí arriba, que está a 1.300 de altitud. La cueva está a 5 grados. Pues aquí los quesos, cada vez que se vienen a la cueva, se les da vuelta. Si vienes cada 15 días, se mojan con un poquitín de agua para que vayan cogiendo la humedad. Porque con la humedad de la cueva no tienen suficiente. Pues los quesos estos, como es una cueva muy fría, pues están nueve, diez meses. Estos los acabamos de traer. Estos ya tienen aquí dos meses. Todas están suaves, pero todas están duros, para no entrar al cuchillo. Y estos ya están para sacar. Entonces tú los pinchas y cuando entra el cuchillo así, que ya está como la mantequilla, es cuando el queso está para vender. Cuanto más tiempo está en la cueva, más cremoso es el queso. Bueno, pues ahora ya el queso, tal como lo has cogido hace un rato, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahora le voy a quitar la corteza. Todavía no ha acabado el trabajo. Todavía no. Hay que prepararlo un poquito. Esto todavía ahora hay que preparar un poquitín, la corteza se quita. Bueno, mientras tú estás acabando de hacer eso y preparando para etiquetarlo, pues aquí tenemos ya un poquito lo que, todas las presentaciones que tú tienes, que es el que tú estás preparando, que sería el gran reserva, que tiene aquí la etiqueta preparada. Y tenemos luego el normal. La diferencia entre el gran reserva y el normal es el tiempo de curación. El tiempo de curación y las cuevas. Ajá. Las cuevas que son mucho más frías. Claro. Luego en las presentaciones en el queso normal tenemos el queso grande y luego estos dos otros más pequeñitos. Formato, sí. Uno de medio kilo y el otro de 800 gramos. De 800 gramos. Y luego también tenemos la crema de queso que también está dentro de la Deo. Sí. Nosotros llevamos el queso y ellos nos hacen la crema. Ajá. Y luego ya fuera de la Deo tenemos un queso de cabra, que es un queso que también lleva, es blandito, ¿no? De tipo a ese. Sí, le meto en una bodega para que coja el moho de fuera y luego ya le guardo en cámara. Sí. Y ya no es como el cabrales que va a cueva. Ya. Y es un queso duro, no es cremoso. Sí, pero también no es excesivamente duro, ¿no? Es suave. Es suave. Eso es. Y luego tenemos esta otra presentación que vemos aquí, que es un queso de vaca. De vaca, sí. Que tampoco está dentro de la Deo porque lógicamente no cumple la normativa y es otra presentación, otra calidad diferente. Eso es, sí. Y demás. Bueno, pues esto es un repaso súper importante que hemos estado haciendo contigo. Bueno, aquí tenemos abierto siempre porque, por suerte o por desgracia, aquí no se descansa. Hay que trabajar continuamente. Y aquí en Po, ya hemos dicho desde el principio que a mitad del pueblo hay una entrada con un puente y nos lleva directamente a la que se tía, a los puertos. Los puertos. Ahí tenemos el queso acabado. Bueno, pues oye, ha sido súper interesante todo lo que hemos visto y vivido contigo durante esta jornada. No tenemos nada más que decirles que esto es un queso auténtico, natural, 100% de Cabrales. Rosa, muchas gracias por todas las explicaciones, por habernos aguantado todo el día y por habernos enseñado todo lo bueno que tenéis. Se acaba ya el día, un día intenso. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir buscando dónde descansar. Hemos venido al albergue Cabrales. Estamos en Carreña, en Carreña de Cabrales. Estamos con Natalia. Está al frente de este... ¿Cómo lo podemos definir? Porque esto es una pasada. Una maravilla. Una maravilla. Sí. Allí hay más de 10 rutas de montaña. Detrás de Pablo, que está grabando, tenemos la cueva comunal de los queseros de aquí, donde vienen a meter el queso para que haga su maduración. Tenemos un espacio inmenso para estar pasando el día. Tenemos de todo. Pues sí. Ni más ni menos que cuántas habitaciones tenemos aquí. Tenemos 32 habitaciones que se dividen en dobles, triples y cuádruples en función de la necesidad del cliente, en el que más o menos llegamos a unas 100 plazas aproximadamente. 100 plazas. 100 plazas en dos edificios con un chiringuito que no hay que dejarlo ahí... Importante, sí. Muy importante, un buen chiringuito para disfrutar aquí siempre de tarde porque al mediodía está en todo el mundo. Sí, haciendo rutas o haciendo actividades o actividades de ocio y tiempo libre. Entonces sí, a la hora de la que llegan, pues tomar una cervecina o... Claro, a estas horas, venir a tomar una cervecita, venir a pedir una hamburguesa, que hay hamburguesas como muy especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, para reponer fuerzas. ¿Qué hamburguesa nos recomendarías tú? Bueno, el especial de la casa, que va bien cargadina. Bueno, una buena hamburguesa, disfrutar, como dice Natalia, de una buena cerveza y estar disfrutando de este paisaje que es maravilloso. Bueno, tenemos un montón de plazas, pero también lo que tenemos es la posibilidad de venir en grupo, pues un colegio, un grupo de montaña y decir, oye, queremos venir no solamente a dormir, podemos contratar un servicio completo. Sí, sí, eso es. ¿Una pensión completa o una media pensión? Sí, se podrían ambas cosas. Como tenemos hasta 100 plazas, podemos venir hasta dos autocares aquí completos a disfrutar de todo el entorno. Pero no solamente tenemos lo que es la dormida, también tenéis la posibilidad de organizar actividades. Sí. Actividades de tiempo libre, actividades de... Tenemos monitores subcontratados que harían las actividades, bueno, un poco, pues canoa, barranquismo, rafting, un poco también acoplado a la época en la que venimos del año. Y después también tenemos monitores nuestros que son para actividades de tiempo libre, que va más, igual enfocado a coles, en el que hacen, bueno, pues sus actividades. Date cuenta que estamos en plena naturaleza y se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues eso, vienen o bien los tranillos o bien nosotros tenemos la opción de monitores propios para contratarlos. Aquí estáis abiertos prácticamente todo el año, en esta temporada, sin problema. Sí, sin problema. La temporada empieza, bueno, más o menos en primavera, ya por marzo y la solemos terminar en octubre. Eso sí, siempre dejando opción abierta todo el invierno bajo petición. Si un grupo llama o una familia que se organice o tal y quieren venir, sin problema nosotros venimos y nos acoplamos a lo que ellos necesiten, sí. Estupendo. Pues vamos a ver un poquito las instalaciones, vamos a ver la recepción, que ya con eso nos va a ir dando un poco idea de cómo son las instalaciones del albergue Cabrales. Pues aquí estamos en la recepción, una recepción amplia, moderna, porque esto es un edificio de hace cuatro días, ¿no? Sí, realmente lo que es el edificio llevará hecho como unos 12 años, 14 más o menos, y nosotros hace, pues va a ser el tercer verano que estemos aquí. Y ahí vamos, renovando poco a poco y cambiando instalaciones, intentando decorarlo un poco, pues fundir lo tradicional con lo más moderno y, bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo, sí. Por supuesto. Aquí hemos dicho que tienes 32 habitaciones. En este edificio hay 14 y en el otro edificio, que es el más grande, ahí habría las 18. Habitaciones que tienen todas... Completas, todas, con baño, su plato de ducha, su váter y su lavabo, todas son completas, sí. Con wifi, que es lo que nos preocupa muchas veces, es decir, oye, queremos estar tranquilos en la naturaleza, pero también necesitamos... Sí, un poco de conexión, sí, eso es. ¿Qué otras cosas puedo hacer aquí, aparte del rafting, de la escalada? Buf, tienes muchas cosas que visitar, dado que en la zona donde nos encontramos, pues eso, estamos a las puertas de Picos de Europa, entonces podemos hacer, como no, la ruta del Cares, bellísima y además sin pérdida, que está muy marcada. En verano hay puntos de información y luego también, pues podemos subir a Bulnes, que hay la opción de poder subir el funicular, el que no pueda caminar. Si no, hay un sendero también, que no lleva mucho tiempo y está... y bueno, a media hora de Lagos de Covadonga, Cangas de Onís... Estamos un poco ahí en un punto estratégico, sí, y luego la playa. Tienen que venir y conocerlo y volverán, no una vez, sino mucho. Ojalá, ojalá. Aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos e intentando dar el mejor trato que podamos. No tienen ninguna pérdida. A mitad de Carreña suben, como si fueran a ir al ayuntamiento, pero continúan. Y aquí está el albergue Cabrales. Cabrales es un escenario extraordinario para la práctica de todo tipo de deportes en contacto con la naturaleza. Cabrales nos brinda también todas las posibilidades de alta, media y baja montaña. Cabrales comprende gran parte del macizo central de los picos de Europa. Cuenta con numerosas cumbres de más de 2.000 metros de altitud, destacando el Naranjo de Bulnes, el Torre Cerredo, que es el techo de la cordillera cantábrica, el Albo, el Neverón. La existencia de un relieve kárstico muy desarrollado atrae a muchos aficionados a la espeleología y explorar las numerosas cuevas y simas, que se encuentran entre las más profundas del mundo y han sido declaradas monumento natural. El senderismo, la bicicleta en montaña, también son actividades deportivas con grandes posibilidades en el concejo. Asimismo, el parapente, las excursiones a caballo y los deportes de aventura en general, tienen en Cabrales un escenario privilegiado. Bueno, pues si queréis buscar un sitio tranquilo, con un río aquí, que esto es una maravilla de escuchar este sonido relajante. Muy tranquilo. Con unas vistas especiales, estáis en el sitio ideal, el Molino. Este es el Molino en Arenas de Cabrales. Es decir, os cogéis según estéis en la curva de Arenas de Cabrales y subís un poquito y aquí llegáis. Cada iglesia de Santa María de Llach, el templo. Está súper localizado. Tenemos a David, que está al frente de este establecimiento y que, ¿cuántos años llevas aquí? Estábamos hablando. 40 años. 40 años aquí funcionando. Esto en su inicio fue un Molino, que nos has enseñado la foto, esa foto que ven ustedes ahí. Era un batán, sí, era un batán que se utilizaba para compactar la lana. Ajá. Hacían las mantas, estaba el telar en el corredor, se hacían las mantas, se tejían. Anda. Y luego se machacarían aquí, que era lo del batán. Que sigue existiendo todavía. Bueno, está un poco estropeado, pero bueno, estoy... Pero bueno, ahí te queda la muestra de lo que era esto. Estoy encima de ello para recuperarlo. Para ir recuperándolo. Pues oye, esto es un punto muy atractivo. ¿Y ponerlo a funciones? Si puedo. Oye, yo me recuerdo cuando iba al campo y bajábamos al río a meter la botella de ahí para refrescarla. Aquí con unas hidras y ahí sentados con vuestros amigos tuyos, esto tiene que ser una pasada. Sí, sí. Tranquilo, estamos en el pueblo, pero estamos en las afueras del pueblo, de Arenas de Cabral. Dos minutos, tres minutos. Nada, dando un paseo y estamos en el centro para si queremos ir a dar una vuelta y a comer. A cenar, a comer, sí. Y si no, aquí a descansar. Nosotros tenemos aquí doce habitaciones. Doce habitaciones. Doce habitaciones, con cama de matrimonio, con doble cama. Sí, se podría poner en alguna triple, así en plan para niños. Sí, por si viene alguien acompañando, sí. Es sorprendido. Y todos con wifi, que es lo que todos pedimos. Queremos mucha tranquilidad, queremos desconectar. Sí. Pero luego al final del día quiero tocar. La wifi, a ver, sí, porque hay, me entra muy mal la cobertura aquí. Sí. Ahí tenemos problemas de cobertura, pero bueno, la wifi de momento va bien. Funciona. Pues nada, va bien. Tenemos todo completo, tenemos unas vistas espectaculares, tenemos una tranquilidad inmensa y un buen sitio ajardinado para poder estar ahí descansando, con una parrilla, una barbacoa, si quiero prepararme un poquito de merienda y ya está. Aquí vosotros lo que dais es el servicio de dormida y el desayuno, que le apetezca desayunar aquí. Sí, porque normalmente aquí la gente suele por la mañana para el monte comidas y eso no tal. Claro. Entonces comerán fuera o a la costa, va mucho a la costa, o la costa está cerca también. Lo tenemos aquí muy cerquita. Al lado, media hora. Es que además estáis cerca de prácticamente de todo. De todo, de todo. Porque tenemos ahí, queremos ir a Cangas de Onís, queremos ir a Covadonga, queremos ir a la costa, tenemos todo. Y queremos cruzar a León, pues ahí lo tenemos, Poncebos y Caín a continuación. Y Caín a continuación, que sería ya provincia de León. Tenemos el funicular para subir a ver el Bulne. El Bulnes, el camino también para subir a Bulnes. Tenemos las queserías aquí que nos están dando el surtido. Tenemos unos restaurantes con una comida inmensa. Tenemos la sidra de Asturias. También hay sidra, por supuesto, una sidra que nos falte. Tenemos todo. Lo único que les falta a ustedes es venir aquí y poder disfrutar de todo esto. Luego, David se encarga de buscarnos, pues, multiaventura, senderismo, rutas. Claro, tú tienes, el otro día me estabas comentando, pues yo tengo un amigo que nos está dando el servicio, que viene y dice, oye, queremos un grupo de gente ir a conocer no sé qué. La ruta es la de espinología, la de barranquismo, todo lo tenemos aquí. Todo, todo se puede hacer. Lo ya sabemos. Tenemos que venir a disfrutar, tenemos que venir a descansar, pero a disfrutar de la buena comida, del frescor y de una paz y tranquilidad. Recuerden, arenas de cabrales, hostal en el molino y todo para ustedes. Pues, al oír hablar de Torre Cerredo, pues siempre miramos allí de frente. Pero, ¿por qué decimos allí de frente? Pues, porque estamos en el Hotel Torre Cerredo, que está justo de frente, que es, ha tomado nombre de ese punto más alto de la Cortillera Cantábrica y que se ve aquí, pues, esto es una maravilla. Gracias. Sí. Oye, esto, estábamos hablando antes de empezar esto, cómo había surgido esta casa, esta casa de habitaciones, de dar servicio a la gente. ¿Cómo fue de forma casual? Sí, de forma casual, y fue una señora que informó a una familia. Todavía no sabemos quién es la señora, después de 40 años, pero fue... Y tu madre acogió, bueno, pues, acogió a esa familia porque tenía muchas habitaciones cerradas porque no veníais a verlas. Eso es verdad. Eso te llama la cinta. Eso es verdad. Pues, la madre de Pilar tenía muchas habitaciones para sus hijos que vinieran por el verano y como no venían, pues, alguien dijo, pues, no sé usted dónde podía acobijarse, pero ahí arriba esa señora tiene muchas habitaciones. Y a partir de ahí nació esta casa de servicio al público, que se ha convertido en 19 habitaciones. Habéis llegado a meter hasta 55 plazas en caso de necesidad. Sí, sí. Pero que, bueno, que lo normal son unas treinta y tantas plazas, ¿no? Bueno, pues, repasando un poco toda la conversación que hemos mantenido Pilar y yo, pues, Pilar está con Jim y que están llevando esto siempre desde que la época de Semana Santa y hasta que acaba la temporada estéis aquí atendiendo a la gente. Sí, sí, sí. Nos dedicamos básicamente a grupos, vendemos paquetes de vacaciones, ¿no? Sobre todo con senderistas y multiactividad. Claro. Pero otro perfil muy importante del Torre Cerredo son los moteros. Los moteros. Que esto tiene una tradición muy especial. Sí. Desde, además, que marcó la pauta una persona que sigue recordando quién era hace ya treinta años. Sí, sí, sí. No, casi cuarenta años. Sí, sí, sí. Casi cuarenta años. Que vino por primera vez un motero que se llamaba... Don Cherry. Don Cherry. Vino aquí por primera vez con la moto y a partir de ahí se creó la tradición de que los moteros es su punto de referencia Torre Cerredo. Sí, sí, entre, bueno, entre moteros británicos. Y que han tomado Torre Cerredo como punto de referencia. Sí. Aquí podemos venir, aparte de descansar, a la gente le echéis una mano para encontrar la mejor actividad que se adapta a ellos. Les ponéis en contacto con la gente de turismo activo, les expliquéis un poquito las mejores rutas según las características. Y el tiempo, recuerda. Eso, sí, sí. El tiempo que nos dicen, ah, de aquí a allí se va en un momento. Bueno, en un momento o dos momentos. Yo, nosotros aquí hacemos mucha labor de información, ¿no? Claro, claro. Porque precisamente a veces aquí está fatal y como tienen un recorrido muy largo, porque pueden hacer 200, 300 kilómetros, pues bueno, vamos mirando por dónde pueden ir, que sea interesante, de buenas rutas y de buena conducción. Bien, y la verdad que estamos en un paraíso que no tiene apenas tráfico, a no ser en agosto. Sí, bueno, bien. Entonces, es algo que a ellos les interesa mucho y como también estamos en lo que es el centro, en el macizo central de Picos de Europa, pues el circuito ese que lo califican la gente como uno de los mejores de Europa, pues que es el circuito a Picos, pues mucha gente elige esta precisamente cabrales por eso, por la centralidad que tiene. Bueno, pues aquí vienes a descansar, vienes a tomarte un buen desayuno y luego si quieres también la cena se la podéis dar al cliente. ¿Qué tipo de platos pueden encontrar aquí cuando vienen a la… dicen yo y me voy a quedar a cenar? ¿Qué es lo que normalmente pueden encontrar? Pues bueno, son cuatro platos, que es un entrante, nosotros todo lo preparamos en fresco, entonces por eso tienen que reservar antes por la mañana. Sí, es decir, esta noche venimos. Sí, sí, porque nuestra filosofía es no tirar nada porque es horrible y para todos en general y por otra parte el producto es fresco y se hace en el segundo, el primero como son sopas elaboradas y tal. ¿Qué tipo de cocina? Es una cocina diferente porque, bueno, Jim es británico y tiene una cultura… Una filosofía muy diferente. Sí, muy diferente. Viene de familia de hoteleros con restaurantes, entonces no es lo típico, oh no, cocina británica, no. No, no, él cocina muy bien, pero tiene esa cultura y yo tengo la cultura materna, ¿no? De todas las mujeres en España que hacíamos los deberes en la cocina, entonces… Y tu madre que era de esta zona, era de aquí, de aquí, de aquí, pero cocinaba, pues… Bueno, pues como toda la gente de Asturias, cocina de maravilla, ¿no? Sí, yo creo que en España en general y hasta mi generación, todas las mujeres sabemos cocinar. Bueno, pues esto es una de las muchas cosas que podemos encontrar en Torrecerredo, donde está Pilar, donde está Jim y donde vais a estar en un ambiente extraordinario. Seas botero, seas familia, seas un grupo, ven por aquí y no vendrás una vez. Pilar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y seguiremos viniendo a verte porque merece la pena. Muchas gracias. Aquí estamos, sobre el río Cares, desde este entorno, desde Asturias, paraíso natural, vamos a continuar una semana más. Vamos a empezar a desplazarnos hacia Cangas de Onís, con lo cual, les esperamos la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!